¡Suscríbete al canal! 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 Los cofres ¿Cómo puedo avanzar y retroceder? Mierda mal Ya, si ¿Qué es esta huevada? Ya Es el mejor town, pero no está mal Estas cajas ya las vi Todas son las cajas que ya las vi O sea, lo vi Esta huevada Elder Titan Town Allá, todavía no sé ¿Qué es esta huevada? ¿Qué es esta huevada? ¿Qué es esta huevada? Gracias.